bien amigos llegamos a la boca del lobo cuánto cuánto los pedales dorados tienes llantas 2.20 hola cuánto anda este qué opinas de la bike a ser y órale sonido mamalón qué onda banda cómo están el día de hoy vamos a explorar las calles del famoso baratillo aquí en guadalajara vamos a ver si todo lo que venden aquí realmente pues es robado como muchos dicen así que el vídeo va a estar loco quédense a verlo y revienten ese botón de likes con todo qué onda banda bienvenidos a un nuevo vídeo explorando la ciudad en bmx el día de hoy vamos a ir al tianguis del baratillo muchos me han pedido explorar ese tianguis comprar algunas piezas y es lo que vamos a hacer el día de hoy amigos muchos de ustedes han querido ir a comprar sus bicicletas ahí también pero tienen miedo a ser estafados tienen miedo a perder sus ahorros ahí entonces pues yo los entiendo bien banda yo me voy a arriesgar por ustedes hay mucho tráfico en esta parte ya pues bien amigos no suelo venir mucho a la ciclovía ya que por la pandemia pues preferí reservarme los espacios públicos pero siempre es bueno ver gente en bicicleta es muy relajante ver perritos paseando vamos a quedarnos en la sombra bueno y y y y y y y y y Llegamos a San Juan de Dios, amigos Aunque ya se acabó la bajadita Es la parte no tan chida Después del mercado, sí, un subidón ¿Qué onda? ¿Qué onda de Kai? ¿Qué andan haciendo? Un rolito Chingón Suena perrón tu masa, güey, ¿qué es? Una industria Órale Pensé que era una... Órale Sonido mamalón Suena como la profile, ¿no? Ey, la lit De hecho, también ese güey trae la misma que yo ¿Cuánto pagaste por ella? 6.500 En el máster Ah, ya, chingón Sí, vale la pena, güey Sí, la empresa es muy buen ruido Pues yo voy al bar ¿Ustedes para dónde van? A la Minerva Arre Del lado opuesto Arre Esa, carnal Chido Gusto verlos Money Hub A Noli Estuvo buena la línea Pues bien, amigos Llegamos a la boca del lobo O al menos muchos piensan eso La verdad es que Yo tengo años viniendo aquí Y nunca he tenido problemas Problemas de ser estafado Y todo eso Llantas ¿Tienes llantas 2.20? Pura ancha, ¿verdad? Gracias Quiero ponerle freno, amigos Pero ocupo unas llantas 2.20 Porque la que traigo atrás es 2.45 Es muy ancha Hola Hola ¿En cuánto tienes la chewing esa? Esta chewing la traigo 4.200 Esa es la que traigo atrás Ya nos vamos a ir para arriba Es original, ¿verdad? Sí, es original Roban sus asientos ¿Qué? El manubro es de pulsiones Lo hace más cerrado Más cerrado De aluminio también Es como más de turismo, ¿no? Sí Bílida para la bicicleta Para andar Demandadito Mandar más concha Sí, está muy cómoda la bicicleta Por eso Está en el asiento Chingón Pues tiene buen avance La bicicleta El equipo de camisa Ram X4 Va que va, carnal Gracias Chale Hola Hola Estoy buscando un cassette De 10 velocidades ¿Cuántas? 10 velocidades ¿Grande? Ah, pues Más o menos ¿De cuál tienes? La corona más grande Que busco Va a ser unos 40 picos 42 máximo Porque si no Mi desviador No le va a dar ¿Cuánto tienes Esta bici Stranger? 13, 200 Arre Está chido ¿Cuánto tienen Los pedales Los plato? ¿Los que no vengo? Los pedales ¿Los de retracidos? Ajá Pues sí Véndeme este Porfa Por ejemplo ¿Esas biquitas Las das con nota De compra o algo así? Una tienen con garantía Directamente Y una si yo te doy nota Por ejemplo Cualquier detalle Pues que te las traigan aquí ¿No? O sea De garantía y eso No No Ten cuenta que ahí te va La garantía Va directamente con Con la empresa Ah, ok Esto es para que te cubriera La garantía de esa madre O de un cuadro Ajá Este, te daban Te daban Este Al Tenerse tener la caja Para garantía Ahora ya no Sí, man Viene una hojita ¿Ya lo está? Chido, carajo ¿Cuál es? ¿De la esquina? Ah, de que ya se terminada Trae como Como quien dice Su póliza, ¿no? Unas Unas Traen Unas Traen póliza Depende de la gama O la marca Que te dan Te dan garantía Depende Depende de la gama De la bici Y otras Y otras Este Vienen sin garantía Pero Yo te doy una nota Por si te la robamos Te doy una nota Pero ya de aquí Para ya todas Están garantía Por el precio Simón, es que mucha banda Piensa que son de Robert Por ser del Vara Son de Roberto De hecho Tengo Tengo una Weedy People Nova Vale $13,000 Este Va a llegar otra Weedy People De una que viene Con como flageado Vale como $14,000 Simón Tengo estas tres Yo también tengo $24,000 Ah, ahorita están muy perros Wey Wey, ya está Carnadito Chido, Juan Pues ya escucharon Banda Pueden comprarse Una bicicleta Desde los $5,000 Hasta los $20,000 Con Garantía Obviamente Yo iba a regatear Por este cassette Pero la verdad Es que Está muy buen precio Amigos ¿Qué vale? ¿Qué vale? ¿Cómo está? Chau Está aquí dando El rol de compras Ahorita estoy Grabando un videito Para la banda Que quiere venir Al baratillo a comprar Órale Y como tú ya tienes ¿Cuántos años tienes aquí? ¿Más de 20? Ya rato No 20 Pero si rato Más de 10 Más de 10 años Fácil Pero viniendo Como cliente O sea Desde ¿Desde cuándo vienes tú? Pues Desde antes O sea Desde que era BMX Venía aquí al baratillo ¿Qué serán unos 20 años o más? Un poco más ¿Unos 30? Por ahí Porque en el 86 Me fui al gabacho Porque mucha gente Tiene como que esa idea De que en el bar Se venden puras cosas robadas Güey Y Y no quieren venir O me escriben mucho Sí, sí Comentarios Ajá De que no Hay que puras bicis robadas Y que sabe qué ¿Tú qué les dirías A esa gente? Pues Quería verlas No Pero Uno evita comprar Ese tipo Porque no te quieres Meter en brancas Aparte que es Conoces el esfuerzo Que hacen ellos Para hacerse De sus bicis Pero estoy casi seguro Que un 90% de gente Vende cosas En regla ¿No? A lo mejor No te las dan Con 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 factura O ajá Además Alguien que ya sabe Lo que vende Pues no te lo va a regalar Güey Una bicis robada Te la da No sé Una bicis robada De 10 mil baros Un güey te la va a dar En A lo mejor En 2 mil ¿No? No Porque no sabe Lo que trae Te das cuenta Que No sabe Exacto Chido güey Gracias Conda güero Me das un tejuino De 13 baros Gracias De nada Hay servilletas De esta Ya está güey Chido Bien amigos Esta travesía Por el baratillo Ha terminado Fue Una breve Pero Divertida Travesía Pues bien amigos Llegó el momento De decir adiós Wow Antes De chocar Por supuesto La verdad Es que está interesante Hay buenos precios Hay un poquito De todo Gente muy interesante También Bueno amigos Gracias por ver Este video Recuerden Entrar a nuestra Tienda en línea Tenemos productos Bastante chidos Saca el trick Con los nuevos Tenis Boom por X Un tenis diseñado Para sacar los trucos Super más chido Incluye stickers Y envíos A todo México Así que a darle Con todo Trabajo